Bueno, Juan, partido de los grandes, el que se avecina el próximo domingo, con todos los ingredientes para ser un partidazo. Sí, bueno, la verdad es que es un partidazo donde los dos equipos no jugamos mucho. Bueno, yo creo que el equipo ha trabajado bien esta semana y vamos allí con la intención de llevarnos los tres puntos. ¿Qué piensas cuando oyes la palabra crisis? Porque ya se habla de crisis en el Eibar, un líder en solitario. Bueno, al final estamos primero. Es verdad que no estamos estos últimos partidos encontrando la victoria, pero el equipo está trabajando bien y crisis yo no lo llamaría así. Pero bueno, le está costando ganar a todos los equipos de arriba, pero bueno, estamos en ello y estamos cada vez más cerca porque estamos teniendo oportunidades y bueno, a ver si ojalá sea este fin de semana que allí no ha ganado nadie. Es lo que te voy a decir, siempre estamos diciendo o escuchando a nuestros rivales, jugamos contra el líder, es algo bonito, da más ganas todavía. ¿Es un aliciente especial el enfrentarte a un equipo que no conoce la derrota en casa? Bueno, nosotros al campo que vamos que siempre queremos ganar, es verdad que allí no ha ganado nadie, por algo será, allí son muy fuertes. Bueno, vamos a cada campo a intentar llevarnos los tres puntos, sabiendo la dificultad que tiene el rival, pero yo creo que este equipo está capacitado para ganar allí. Bueno, la palabra asustar yo creo que en el fútbol no debe existir, pero un equipo que en casa de 18 partidos ha ganado 15 y ha empatado 3, son números muy fuertes. Sí, bueno, hay equipos que yo lo he visto jugar allí y es verdad que sufren mucho, es verdad que también recuerdo hace poco un partido contra la Ponfe que empatan en el último minuto cuando ya iban a perder. Y bueno, hay equipos muy fuertes como nosotros, a la vez que en casa somos muy fuertes y ellos también, pero bueno, vamos con la intención de ir a por los tres puntos. Sí. Bueno, líderes, un punto de ventaja sobre el Alavés, quedan cinco partidos, cinco finales, la primera de ellas igual este domingo, ha sido un partido un tanto especial. El estadio va a estar lleno, no sé cómo se prepara un equipo y un jugador mentalmente para citas como esta. Bueno, yo creo que este partido es el que sueña desde chico, ¿no? Querer jugar en un campo así, con ese ambiente, lo que nos estamos jugando. Yo creo que a principio de temporada lo hubiésemos firmado, llegar a estar Arturas siendo líder a un punto del segundo. Y en la situación que estamos es muy difícil, hay equipos con mayor presupuesto y jugadores prácticamente casi todos de primera división. Y bueno, va a ser un campo muy complicado, pero vamos con la ilusión de sumar los tres puntos. Os enfrentáis, bueno, dos equipos directos por el ascenso y dos equipos también que tienen de los cinco goleadores, de los cinco máximos goleadores de segunda, pues estáis ahí, Uzuni y tú. No sé cómo esperas el partido, si con muchos goles, si también es una oportunidad para ti, igual para recortar distancias en lo personal, en la cantidad de goles. No sé cómo lo ves. Bueno, eso de los goles ahora mismo, la verdad es que no me preocupa mucho. Yo lo que quiero es ayudar al equipo. Ojalá pudiera marcar yo y él no. Eso sería buena señal. Pero bueno, como he dicho, es un partido muy complicado. Yo creo que ellos también pensarán lo mismo, aunque jueguen en casa, porque nosotros somos un equipo también jodido. Y bueno, a ver qué es lo que pasa. El que menos errores cometa, se llevará al partido. Lo que parece estar claro es que aquí nadie está para echar cohetes. De cinco partidos habéis empatado cuatro y seguís líderes en solitario. A todo el mundo le está costando muchísimo puntuar. Sí, claro, porque la parte de abajo también se están jugando muchas cosas y no es fácil ganar en esta categoría. Y ahora quizás te pueden entrar un poquito más a los nervios. Cualquier error te perjudica muchísimo. Y bueno, nosotros tenemos que seguir, dar un pasito más adelante, porque estos últimos partidos creo que no hemos estado a la altura y hay que dar un paso más porque no estamos jugando muchísimo. Realmente el partido que jugasteis no excesivamente fue el de Albacete. No obstante, en los de casa sí ha dado la sensación de que habéis estado más cerca de ganar que de perder. O sea, es una cuestión más de resultados que de juego. Bueno, este último partido en casa es verdad que con todo lo que crea en el primer tiempo y te vas perdiendo, te vas diciendo que hemos hecho las cosas bien, pero no estamos teniendo resultados. Es verdad que otros partidos no hemos estado tan bien y el resultado ha sido llevarnos los tres puntos. Así que nosotros tenemos que seguir en nuestra línea y bueno, a ver qué es lo que pasa. Da la sensación de que frente a la Granada tienes que estar muy fino en ataque, porque solo han cagado cinco goles en toda la temporada en casa. La que tengáis hay que aprovecharla. Sí, claro. Es verdad que últimamente nos está costando marcar goles, pero bueno, allí no ha ganado nadie. Tenemos que ir con la intención de ganar, de dar un zarpazo ya en la clasificación, en un rival directo y vamos con toda la ilusión del mundo y con las ganas de sumar más tres. ¿Hay mayores alicientes que defender un liderato? Bueno, yo lo que quiero es la última jornada estar ahí. El año pasado nos tiramos todo el año prácticamente primero hasta la última jornada y yo lo que no quiero es que pase eso. Entonces, tenemos que estar luchando hasta el final. Es verdad que ya van quedando menos partidos y ya si pierdes un partido te puedes descolgar y luego va a ser más difícil meterte ahí. Así que es importante no perder estos partidos contra rivales directos. Es lo que te voy a decir, 4-0 en la ida, la verás hay que tenerlo en cuenta, porque eso os permitiría casi estar a un partido de ellos a falta de cuatro. Sí, nosotros ahora mismo solo pensamos en ganar, pero luego si vas en el minuto 85 y ves que también te puede valer el empate, pues ya veremos. Pero en principio es ir allí a ganar, sabiendo de la dificultad que tiene el partido, pero con toda la ilusión del mundo. Y a por el 12, ¿no? Supongo que estarás deseando que llegue ese 12. Ojalá, ojalá sea y pueda ayudar a los compañeros y traerle una victoria de allí. Venga, hasta luego. Gracias. Gracias.